Durante esta semana el Liceo María Auxiliadora tuvo que implementar un protocolo preventivo luego de que una alumna informara que es contacto estrecho de una persona con COVID-19. Es así que los directivos del establecimiento decidieron suspender las clases presenciales de 13 alumnas de octavo básico quienes habían asistido con la alumna durante los primeros días de clases. Por esa razón el Ceremi de Salud junto al de Educación se trasladaron hacia el Liceo para evaluar la situación. Respecto al actuar del colegio, indicar que este se apega al protocolo que han establecido ellos y que en la práctica la autoridad sanitaria valida. Fue una oportunidad también de revisar en terreno las medidas que han implementado el colegio para prevenir el COVID. El Liceo María Auxiliadora solo suspendió las clases presenciales de las tres alumnas de octavo, pero el resto del establecimiento continúa funcionando. La autoridad sanitaria afirmó que el establecimiento está cumpliendo con todos los protocolos y que el distanciamiento social está presente en las salas de clases. Pudimos contratar también lo que es la sanitización y el distanciamiento físico, tanto en aula como en los patios. Es importante indicar a la comunidad además que el Ministerio ha establecido un sistema de vigilancia epidemiológica para los establecimientos educacionales, de tal manera de llegar rápidamente en caso de presentarse una situación y de esta forma abordarlo con la mejor estrategia posible. En este caso y en los próximos de existir, la autoridad sanitaria trabajará en conjunto con educación para iniciar la investigación que corresponde para la implementación de la mejor estrategia para que no se siga propagando en el establecimiento educacional donde se llegue a presentar algún caso. Por otro lado, indicar que los casos nuevos de COVID-19 en la región para este jueves 4 de marzo contabilizó a 122 nuevos contagiados, 72 corresponden a Iquique, 37 altospicio, 6 en Pozo Almonte y un caso en Pica y en Camiña.